¡Hola Vandal! ¡Quiero jugar un juego! Llega Halloween, y eso significa terror, pesadillas, disfrutar pasando miedo con las criaturas, monstruos o fantasmas que más nos hacen gritar. Pero en esta ocasión toca echarle un vistazo al género de terror en perspectiva mucho mayor, y ver que largometrajes del siglo XXI son los mejores en la vertiente del terror. Pero entonces, yo no saldré en este vídeo. La verdad es que no, señor Kruger, y es que aquí vamos a meternos en el delicioso fregado de seleccionar solamente 10 de esas películas del siglo XXI que con el paso del tiempo han conseguido coronarse como lo mejor del género. Desde Desden, a Mártires, La Casa de Jack o incluso Insidious. Bienvenidos a un top para pasar mucho miedo en esta próxima noche de Halloween. Y si estáis listos, vamos allá. El Torture Porn cobra aquí un nuevo significado gracias al trabajo de Bustillo y Mauri, que parece que después de este largometraje no han conseguido dar en el clavo con sus proyectos. Leatherface y La Casa de las Profundidades no es que hayan cosechado demasiadas buenas críticas. Pero vamos con Al Interior, una obra cruda, extremadamente gore y límite para muchos espectadores. Es mejor entrar en ella sin saber demasiado, pero solo diremos que una mujer embarazada se ve asaltada por otra mujer en su propia casa con el objetivo de quedarse con su bebé. 83 minutos de sensaciones extremas. ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Antes de que Ager se hiciera conocido de forma global con El Faro, el director y guionista brindó una obra de folclore con Anya Taylor-Joy a la cabeza. La bruja no es precisamente un terror adecuado a las fórmulas actuales, que siguen más la estela de James Wan con jumpscares a diestro y siniestro buscando una experiencia más física en salas. Esto es un viaje hacia la pura esencia del mal mediante sucesos sobrenaturales que rodean a una familia en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. Además de iniciar una extensa saga que todavía dura hasta el día de hoy, Shaw fue la que dio el pistoletazo de salida al siglo XXI para hacer películas gore sin demasiados filtros, con complejas investigaciones policiales detrás. James Wan supo establecer las bases de un par de subgéneros a base de largometrajes más o menos sencillos, con recursos más bien juntos pero con historias que pocos pueden tejer con tanto cuidado. El terror cobraba aquí otra forma, poniendo a los espectadores en juego con una doble moral en medio, entre las víctimas y el asesino. Situaciones macabras que nos ponían los pelos de punta, una primera entrega que nos dejó con la boca abierta y que dio para cuantiosas continuaciones videojuegos y libros. Nuevos detalles de los espeluznantes asesinatos de una familia cometidos esta semana. A medio camino entre Insidious y expediente Warren, Scott Derrickson firmó en su momento una historia con Ethan Hawke, que a día de hoy está un tanto olvidada. Puede que por culpa de la secuela que arruinó el concepto planteado alrededor del demonio Bagul. Derrickson emplea aquí un formato seriado para la narración de un largometraje, mostrando un conjunto de casos de asesinatos de diversas familias, cuya desgracia se ven unidas por una investigación que realiza un periodista interpretado por Hawke. Sinister se cuece a fuego lento, pero posee momentos imborrables. Una recaudación de 87 millones de dólares frente a 3 que costó. Fantástico. Perroquillo ante usted se lo suplí. Por favor suélteme, suélteme, por favor seguridad. Me ha humillado. Ojo a la película más asquerosa de Sam Raimi, y disculpad que lo digamos así de claro, pero la verdad es que no hay otra forma de definir este circo de horrores que viene acompañado de maldiciones y demonios tan escatológicamente que hasta a veces cuesta dejar la vista puesta en el largometraje. El más temido de todos los demonios. Si Evil Dead ya os pareció demasiado en lo que respecta a ver en Demasía Sangre y Fluidos en pantalla, esperad a ver la historia de Christine Brown. La máxima curiosidad es que esta película se escribió 10 años antes de su estreno. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Paco Plaza y Jaume Balagro trajeron en 2007 uno de los mejores found footage de la historia. Si bien puede quedar algo por debajo del holocausto caníbal o el proyecto de la bruja de Bnele lo que respecta a influencias, es una obra maestra del metraje, encontrado por la construcción de espacio, la gestión del mismo y un ejemplo en lo que respecta a crear films de verdadero pánico con un bajo presupuesto. Una magnífica interpretación de Manuela Velasco y una producción que puso a España en el mapa del puro terror. Sinceramente una de las mejores joyitas del top, tensión y pánico por todos lados. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Zack Snyder no siempre ha estado ligado al mundo de los superhéroes o los cómics. Amanecer de los Muertos fue una de las obras que lo posicionó como uno de los directores de blockbusters más potentes del panorama actual. Se enfrentó aquí al remake de uno de los films más imponentes de George Romero, con uno de los mejores inicios jamás vistos en estas nuevas tintas de terror. Pero claro, con este remake se daba una vuelta aquí con el amanecer de los muertos, la haría suya, dándole un toque mucho más actual, pero manteniendo en parte el concepto de Romero de fondo. Ya sabéis, una crítica al establishment por hipnotizar al pueblo y hacer que este se volviera un zombie, figuradamente. Una película de 1978 que por cierto, si no la habéis visto, os la recomendamos. Down of the Dead de 2004 es uno de los estandartes del género de zombies actualmente, y parece que Snyder está repitiendo impacto, fíjate tú, con el ejército de los muertos. Por supuesto, nada que ver con el género de terror. De costar 28 millones de dólares a recaudar más de 100 en todo el mundo. Y ojo, se estableció una nueva regla, los zombies podían correr a una velocidad abismal. Y claro, eso también salía al arde de muchas críticas en el futuro. Soñaba con que llegara el momento de tener una cita. Me veía a mí misma. Cogida de la mano. Ya os hablamos de It Follows en otro reportaje de Halloween, y posiblemente sea la más desconocida de la lista por su carácter independiente. Pero no podía faltar en este top el theme de Robert Mitchell, frío y oscuro. Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Sirve como advertencia y castigo para los adolescentes que practican sexo sin Tony Son, un largometraje que busca montar el pánico que padecen algunos jóvenes a esos primeros encuentros sexuales esporádicos. Es una pesadilla, cambia formas, que jamás se cansa y de la que no se puede huir. It Follows es la más obligatoria de esta lista, sin ninguna duda. 100 minutos de duración muy aconsejables para este Halloween. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. En 2013, James Wan arrancaba su serie de adaptaciones de los casos de Ed y Lorraine Warren de una forma excelente. Expediente Warren es puro cine de fantasmas y posesiones, una obra que pulió los golpes de sonido y los jumpscares tan obsesivos que el autor usó de forma excesiva en Insidious. Esta cinta sabe cómo generar la suficiente tensión en cada momento como para que el espectador quede sobresaltado de mala manera en cada una de las situaciones límite que viven los personajes. Pero además de eso, Wan logra crear un fuerte vínculo entre el patio de butacas y los personajes, haciendo que ese terror no solo sea físico, sino también algo que traspasa las barreras emocionales en determinados casos y permite que se conecte con la historia. Y vamos con nuestro número 1. Ari Aster debutaba en el mundo del cine con esta ópera prima que puso los pelos de punta a medio mundo. Hereditary habla sobre la toxicidad de las relaciones familiares, las cargas y responsabilidades fraternales y paternales de una forma de lo más perturbadora, con imágenes impactantes que marcan un antes y un después en el espectador. Aster logra darle una vuelta al género de terror jugando con la forma y el fondo. Se puede respirar la sucidad de la matanza de Texas, el cine de posesiones y los actores están en un estado de gracia impresionante, con una tónico LED demasiado deslumbrante. Bienvenidos al más puro estilo de terror con esta cinta de 2018. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado y que comentéis cuáles son vuestras pelis favoritas del siglo XXI para pasar un Halloween terrorífico, porque cada uno tenemos nuestros gustos y nos encanta leeros. Es hora de prepararse para estas horas de horror, fantasmas, monstruos, psicópatas, asesinos, disfrutar del terror de cine y videojuegos y por supuesto, nos vemos muy pronto.